Howard Stark a quien ya conocimos en el resumen de Capitán América, el primer vengador y si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, tuvo un hijo llamado Tony, que al ser asesinado Howard por un misterioso mercenario, heredó Industrias Stark, la empresa de su padre que se dedicaba a vender armas a gobiernos. Stark era un hedonista completo, se la pasaba gastando dinero de fiesta en fiesta con Stan Lee y garchando con mujeres, una tras otra. Suscríbete al canal para que algún día yo pueda tener esa vida. Por eso la empresa prácticamente la llevaba a Jeff Bridges o a Daya Stein como lo conoceremos en esta peli. También conocemos a Pepper que es la asistente de Tony. Cliché del cine número 836. La asistente del protagonista pasará eventualmente a ser su interés amoroso en algún momento de la historia. Y también conocemos a este soldado, nos encariñen con el que luego le cambian la cara, igual no es importante en esta entrega, se los explico en Iron Man 2. Un día Tony se va a presentar una nueva arma llamada el Hericot. Al volver su caravana fue atacada con armas construidas por su propia empresa. El caso es que lo secuestran junto con Ho Jinssen. El líder reverde les dice, vimos los misiles que le hiciste a los americanos y no te dejaremos ir hasta que nos hagas unos a nosotres. ¿Eso fue árabe? Hablé como apu. Jinssen operó a Tony porque la explosión tiene metralla en el pecho y este tipo de reactor lo que hace es que lo mantiene magnéticamente alejada de su corazón. Tony se pone a construir el misil, pide todos los materiales y se pone en modo Art Attack, pero oh sorpresa cuando el misil termino siendo una armadura y manda a todos a la gaven. Pero en estas Jinssen muere. Adiós Jinssen Te extrañaremos. F por ginseng. Tony logra escapar y es rescatado por el ejército de Estados Unidos. Cuando regresa a su país, después de comer una hamburguesa con queso, dice No me gusta esto de la guerra y además me atacaron con un arma que mi compañía hizo. Así que Stark Industries no hará más armas. Y el que se molesta más es Obadayo, que quiere seguir con la gallinita de los huevos de oro. Tanto así que quería la compañía para él solo y por eso mandó secuestrar a Tony. Sí, sí señores, Obadayo es el villano de esta historia. Pero les cuento más luego. El caso es que Tony vuelve a su modo Art Attack. Comienza a construir una armadura mucho mejor mientras se toma ese juguito del yerbala. Se cambia el reactor del pecho, hace un prototipo de posulsores, los prueba y falla. Termina la armadura completa y hace una prueba de vuelo. Luego de eso la pinta y ya cuando está lista decidirá probarla con los mismos rebeldes que lo secuestraron. De vuelta a la tierra al tío Sam, casi que lo atacan los americanos, pero llama a su amigo militar, le dice que es él y logra zafarse de ellos de alguna manera. Pero volvamos con nuestro villano. Él es el que le vendió las armas a los rebeldes y está aliado con ellos construyendo una nueva armadura mucho más grande. Le quite el reactor a Tony y se va a destruir todo, pero él toma el reactor viejo y se va a pelear con él. Elannya no es nada. ¡Adiós! ¡Se has mirado el planeta! ¡Seит haigatón! y lo termina venciendo como ya es costumbre. A estas alturas todo el mundo había visto a Iron Man y se preguntaban quién era, pues Tony convoca una rueda de prensa y de forma totalmente improvisada dice una frase que escucharemos luego en el universo cinematográfico de Marvel. Un día mientras estaba en casa aparece Nick Fury, ¿se acuerdan que en el resumen de Capitana Marvel que se los dejo aquí arriba les dije que él quería armar un equipo para proteger el planeta? Pues casi 15 años después decide ir donde Tony y decirle que quiere que se una a la iniciativa Vengadores. Y así termina Iron Man 1, la primera película del renacido Marvel y la tercera en orden cronológico de la saga del infinito. Esta película fue dirigida por Jon Favreau o Happy como lo conoceremos de ahora en adelante. Mi nombre es Alejandro Solán, suscríbete al canal, aquí te dejo más videos de Marvel y la playlist de la saga del infinito en orden cronológico. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! Gracias.